A continuación, Calteo a las Naciones Ministerio Internacional Creciendo en Gracia El Gobierno de Dios en la Tierra Sean todos bienvenidos a Creciendo en Gracia El Gobierno de Dios en la Tierra Catorce Epístolas Un Gobierno Poderoso Gracia Y Apostolado Tres Cielos La Espada de la Palabra Firme ancla del alma La Palabra corre y es glorificada Salvo siempre salvo La trompeta está sonando Ministerio Internacional Creciendo en Gracia El Gobierno de Dios en la Tierra La Tierra La Trompeta está sonando La mejor noche, amada de Dios José Luis La iglesia que está sin mancha y sin arruga La esposa del Señor Esta noche, en la reunión de los dioses Brindaremos un homenaje en alabanza A nuestro Dios Padre de los Espíritus Damos alabanza a aquel que un día se llamó Jehová Y que gracias al mismo, hoy sabemos que su nuevo nombre es José Luis Estuvo por 67 años en un velo de carne que llevó su nombre Manifestándose en sus últimos 40 años en su velo como Jesucristo Hombre El Edificador, el Apóstol Él terminó su carrera Y nosotros en obediencia continuamos corriendo en su nombre Llevando su palabra por todo el mundo En este día, al que nos hizo recordar nuestra verdadera identidad espiritual Al que vive para siempre Hoy sus hijos, damos honra, gloria y alabanza A nuestro Dios y Señor de nuestras vidas José Luis de Jesús, Abba Padre Pero la recompensa de serle fiel al Evangelio que yo predico Es la transformación de tu cuerpo Y esto no es en vano Esto no es en vano La recompensa va a ser esa Y pronto recibe esa transformación Pronto Pronto La amada de Dios, José Luis de Jesús Nos ponemos en pie y cantamos a su nombre Abba Padre Vamos a darle un fuerte aplauso al que vive y reina para siempre A nuestro padre José Luis Abba Padre Y vamos a cantar lo que nos ha enseñado A guardar nuestra boca Abba Padre Si pongo guarda en mi boca En cada situación Y callaré mis labios Reconociendo el error Y sujetaré mi carne Que roba mi posición Y llevaré cautivo Todo a la obediencia a Dios Entonces si estoy reinando En obediencia y amor Estoy edificando Glorificando al Dios Y es que amarte para mí es un emblema Pero guardar la unidad del Espíritu es mi honor Y saber que el consejo de papi no me quema Sino que identifica al hombre interior Abba Padre Dilo nuevamente Que salgan las naciones Si pongo guarda en mi boca En cada situación Y callaré mis labios Reconociendo el error Y sujetaré mi carne Que roba mi posición Y llevaré cautivo Todo a la obediencia a Dios Y entonces si estoy reinando Y en obediencia y amor Estoy edificando Glorificando el no Y es que amarte para mí es un emblema Pero guardar la unidad del Espíritu es mi honor Dilo Isabel 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 Y es que amarte para mí es un emblema Dilo Isabel Quiero guardar la unidad del Espíritu es mi honor Dilo Isabel Que se lleva todita la cambera Y que está recibiendo justa retribución Abba Padre Hacelo con gozo en las naciones Abba Padre La palabra de tu boca Iluminó mi vida Me enseñaste quien yo era Y entendí que tú eres Dios Me diste entendimiento Y aprendí sometimiento Yo no opino, yo no pienso Amarte es lo mejor Reposando puedo dar limpia conciencia Disfruta las glorias preparadas para mí Amándote yo voy de gloria en gloria Sabiendo que mi vida es llevada por ángeles Sabiendo que mi vida es llevada por ángeles La palabra de tu boca La palabra de tu boca Iluminó mi vida Me enseñaste quien yo era Y entendí que mi vida es llevada por ángeles Yo voy de gloria en gloria Sabiendo que mi vida es llevada por ángeles Sabiendo que mi vida es llevada por ángeles Por ángeles Por ángeles Por ángeles Por tu gracia Te has venido a revelar los misterios Los felices de Jesús Eres mi Padre, eres mi amado Dios mismo Y el gran Pastor Me has mostrado mi herencia y ya conozco mi identidad Por tu gracia libre soy del pecado y la maldad Si, toda mi ignorancia la borra Más de tu, yo soy nueva criatura y no se vive Jesús No vivo más en tinieblas, ahora vivo en tu abundante luz Por tu gracia Yo tengo salvación Por tu gracia Guardado en ti estoy Por tu gracia Bendecido soy con toda bendición Por tu gracia Yo tengo libertad Por tu gracia Mi conciencia limpia está Por tu gracia Nada me falta Porque tú conmigo estás Porque tú conmigo estás Fuerte Báralo con beso En limpia conciencia Porque Cristo está en nosotros Porque Cristo está en nosotros Por tu gracia 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 Yo tengo salvación Por tu gracia Guardado en ti estoy Por tu gracia Bendecido soy con toda bendición Por tu gracia yo tengo libertad Por tu gracia mi conciencia limpia hasta Por tu gracia nada me falta Porque tú conmigo estás Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Entonces Timoteo era fiel a Pablo enseñando de la misma manera Y todos ustedes que no cargan la manera que sale de este púlpito Están también errando al blanco Usted no puede cambiar esta manera Ni suavizarla A esta manera no se le quita nada, no tiene que suavizar para que aquel entienda, para que este entienda Dispárela así Pásala de la misma manera No suavice con lisonjas Es de la misma manera Y si por esa manera te buscas problemas, esos problemas están en el decreto de la misma manera Y la misma manera se encarga de arreglar por haber predicado la misma manera Dice unánimes entre vosotros Qué lindo, unánime No altivos Ay, ay, ay Si no asociándose con los humildes Si, tú no tienes reuniones con gente orgullosa Ni gente criticona Porque te contaminan a hablar Tú siempre estás con la lengua suelta Si no asociándose con los humildes No seáis sabios en vuestra propia opinión Oye, no, que yo pienso que esto es así Pero ¿y el apóstol qué dijo? No, a mí no me importa lo que el apóstol dice Es mío, pero ¿qué es lo que? No paguéis a nadie mal Procurad lo bueno delante de todos los hombres Si es posible Digo, si es posible En cuanto dependa de vosotros Estar en paz Con todos los hombres A veces no es posible A veces tú dices No, dile que no estoy No quiero hablar con él o con ella No, no quiero ya Porque no es posible No os venguéis vosotros mismos Amados míos Si no dejar lugar a la ira de Dios Porque escrito está Mía es la venganza Yo pagaré Dice el Señor Oye, la receta sigue ahí Así que si tu enemigo No tu amigo Tuvieres hambre Y puedes darle de comer Dale Si tuvieres sed Dale de beber Pues así Con esto lo está fastidiando Haciendo esto Ascuas de fuego Amontonará sobre su cabeza No seáis vencidos No seáis vencidos de lo malo Si no vence con el bien Y mal Guau Oye, nos estamos depurando Limpiando Estamos livianitos Yo estoy que Yo creo que rebajé Un par de libritas Soy bueno Para rebajar también Oye, hay un pensamiento En Proverbios 20 18 Mira lo que dice Proverbios 20 18 Los pensamientos Con el consejo Se ordenan O sea, los pensamientos Que llegan a ti Si tu le aplicas El poder de Dios Que es el Evangelio Con el Evangelio Eso era en el viejo pacto Pero acá en el nuevo pacto Los pensamientos Que te vienen a ti Tu le metes El poder de Dios Que es el Evangelio Y lo ordenas Y con dirección Sabia Se hace la guerra Después guerreas Todo lo que tu quieras Que vas ordenado Y vas a ganar Todas las batallas Que te vienen En tu diario bebé Mira lo que dice El verso 19 Que lindo está El que anda en chisme Descubre el secreto No te entremetas pues Con el suelto de lengua Ay, ay, ay No pongas más Quítalo Telegacia presenta En la vida Un programa que muestra La destrucción del Vaticano Su falsa religión La gran ramera Y sus rameritas Que son las demás Religiones del mundo Es un vídeo que ha dado La vuelta al mundo entero El caso de un obispo En Alemania Que puede estar escondiendo Millones de euros En patrimonio En la diócesis de Limburgo Fueron transferidos 300 millones de euros Franz Peter Elst El obispo de lujo Está siendo investigado Por estar viviendo Muy por encima Del nivel de vida Permitido por el Vaticano Solo en bienes visibles La prensa alemana Destapa una casa De un valor De 30 millones de euros Construida al lado De la catedral de Limburgo La casa del obispo Es un espacio De lujo absoluto Solo la capilla privada Tiene un coste cercano A los 3 millones de euros Y además Una secretaria Con un valor De 25.000 euros Y una bañera Valorada en 15.000 euros En un momento En el que el mundo Está involucrado En una crisis profunda Donde existen Por lo menos Mil millones de personas En casos De pobreza extrema Esta noticia Es como un shock Y pone en entredicho Las riquezas Acumuladas Por la iglesia católica En el caso Del obispo de Limburgo Es apenas la punta De un iceberg Que ahora sale a la luz A lo largo De varios siglos La iglesia católica Ha venido acumulando Una riqueza incalculable Prueba de eso Son las paredes Del interior De la capilla En el propio Vaticano Revestidas solamente En oro Plata Y bronce A pesar de que La Santa Sede No divulga La cantidad De su patrimonio Investigaciones Muestran por ejemplo Que en Alemania En el 2009 Las parroquias Tenían 200.000 millones De euros En inmuebles Y en otra investigación Del periódico británico The Guardian Mostró Que solo la cartera Internacional De inmuebles En el Vaticano Ascendía A unos 595 millones De euros La investigación Mostró Que la iglesia católica Es titular De varios edificios De lujo En el Reino Unido Francia Y Suiza Algunos Adquiridos En el año 2006 Una inversión Guardada En secreto A nombre De terceros Siendo la iglesia católica La defensora De los pobres Los escándalos Que poco a poco Son divulgados Caen como una bomba En medio De los fieles En todo el mundo Después de hacerse público Los gastos millonarios El obispo de Limburgo Fue suspendido Hasta nueva orden Para la investigación De los gastos Exorbitantes De la diócesis ¿Para dónde van Estos y otros Millones de euros Mantenidos en secreto Por la mayor iglesia Del mundo? ¿Cuánto de este valor Es realmente utilizado Para ayudar A quien está pasando Por necesidades? El Banco Mundial Define como pobreza extrema Quien vive con menos De un dólar por día En euros Un equivalente A 72 céntimos Y sacando las cuentas Con respecto A los 300 millones De euros En el caso alemán Este valor Daría para ayudar A más de 13 millones 600 mil personas Durante un mes entero Escuchemos ahora Las palabras De Dios mismo José Luis de Jesús Jesucristo hombre Sobre este tema Tiempo de la venganza Del Dios nuestro Que va a limpiar La tierra Y tiempo Para espectar Los dos Para esperar Los dos espectáculos Que pronto Tomarán lugar La transformación De nuestro cuerpo Pero antes De la transformación Viene algo Que vamos a disfrutar Y está En Apocalipsis Capítulo 18 Verso 8 Mira como dice Por lo cual En un solo día Vendrán Sus plagas Muerte Llanto Y hambre Y será Quemada Con fuego Porque poderoso Es Dios El Señor Que la juzga Y los reyes De la tierra Los presidentes Que han fornicado Con ella Y con ella Han vivido En deleite Llorarán Y harán Lamentación Sobre ella Cuando vean El humo De su incendio Esa es la gran Babilonia La ramera La iglesia Católica Romana Junto con Todos sus sacerdotes Monjas Y papas Que están en Idolatría Y no están Amorrando La sangre De Jesucristo Y no están Amorrando El sacrificio Que tomó Lugar allí Teniendo Por inmunda La sangre Del pacto Ellos van A ser Quemados Por fuego Va a haber Una destrucción Y tú dirás Esas cosas No me parecen Su teología Apóstol No me gusta No te gusta Cuando lo veas Tomar lugar Entonces Tú me vas A decir Y tan pronto Me di cuenta Quien Era yo Enfoqué Mis cañones Hacia Roma Es de la misma Manera Jesucristo De Nazaret Nació Y fue Un niño Y iba Desarrollándose Y no atacaba A nadie Él simplemente Crecía en Gracias Cuando el Espíritu Santo Descubre Y dice Quien es Él Inmediatamente Enfoca los cañones Hacia los fariseos Hacia los religiosos De aquel tiempo Y en un capítulo Le llamó Veinticuatro veces Hipócrita Y de la misma manera Al yo saber Que soy Jesucristo Enfoqué los cañones Hacia el papado Ese es el El ministerio De iniquidad Y hay que quitarlo Del medio Hay que quitarlo Y se va a quemar El Vaticano Se va a quemar Va a coger fuego Porque va a explotar Dos espectáculos Que estamos anunciando La transformación Y la destrucción Del Vaticano Para la transformación Tiene que suceder Como en los días De Noé Y para los días Del Vaticano Tiene que suceder Como sucedió En los días De los que bajó Fuego Y azufre Un montón De rayos Y destruyen Eso allí Pero se va a quemar Eso puede escribir Todos estos sacerdotes Mentirosos O sexuales Disfrazados Abusando de los niños Y su dominio De todos los niños Yo Jesucristo Hombre Les voy a tapar la boca Los voy a desempacarar a todos Van a ver el papado caer Lo van a ver El Vaticano El Vaticano El Vaticano Se quema No le echen agua Que se queme la ramera Atención Un gran remoto Seguido de una chubia El fuego Acaba de dejar Destruido el Vaticano Aún no tenemos noticias De sus ocupantes Los dejamos Con el del estilo Niacho Que nos traerá Más información Roma se quema Ven a ver Como se quema Roma se quema Ven a ver Como se quema Roma se quema Ven a ver Como se quema Roma se quema Roma se quema Ven a ver Como se quema Vengo a darles Un mensaje engañado Escondidos en un hábito A millones de niños violaron Se destapó la olla Van a quedar igual Que los cultivos Cuando les cae la roya Y manden amenazas Pase lo que pase Estoy predestinado A quitarles sus disfraces Y lo hago porque quiero y puedo Defiendo a José Luis a muerte Yo no me llamo miedo Querrán poderme callar O quererme matar Igual No lo van a lograr Soy un ser muy especial Poseo algo que ustedes no tienen Cobertura angelical Roma se quema Ven a ver Como se quema Roma se quema Ven a ver Como se quema Roma se quema Ven a ver Como se quema Roma se quema Ven a ver Como se quema Verros cobardes Tanto daño hicieron Que la recompensa A sus violaciones Fue salir en todo noticiero No pudieron esconder Sus redes de prostitución Detrás del hábito y la fe Mientras muchos se pudren En prisión, ustedes siguen violando A los niños y les otorgan perdón Por eso es que empezó a temblar La tierra no lo soporta y cada día Les destruye una catedral Venido y tiniebla, la cabeza te han llevado Te hacen pedir perdón cuando ya no existe El pecado, bendecido Tú estás completo, eres lo que Dios Más ama, un ángel perfecto Esto no es mentira ni charla Si digo que el pecado ya no existe es porque El evangelio lo respalda, por eso Espero con calma la transformación De Dios mismo, José Luis, de Jesús Mira, anda Roma se quema, ven a ver Como se quema Roma se quema Ven a ver, como se quema Roma se quema Ven a ver, como se quema Roma se quema Ven a ver, como se quema Se aproximan tiempos Increíbles, cosas que nunca se oyeron Ni se vieron se harán posibles Y se les quemaron fusible Cuando verán nuestros cuerpos corruptibles Vestidos de incorruptible Más que agradecido De tener el privilegio De cantarle a JH Y ser un escogido Ya no me siento afligido Tengo el poder de la palabra Que lo malo me hace sentir vivo La transformación espera Por eso no me importa lo que piense La gente de allá afuera Ya menos como usted quiera Está escrito que es el tiempo De que se queme la gran ramera Pónganse a investigar Y de Roma a los hebreos Encontrarán su verdadera identidad Ya no lo dudé más Creciendo en gracia Es la verdadera iglesia Y muy pronto lo verás Roma se quema Ven a ver, como se quema Roma se quema Ven a ver, como se quema Roma se quema Ven a ver, como se quema Roma se quema Ven a ver, como se quema Triple 6 Records Apos Entertainment ¿Quién más? El de Lestinoña aquí Desde Cali, Colombia Tú sabes, bendecido 100% Se le está cayendo a las iglesias No pudieron ocultar Las redes de prostitución Siguen dañando a los niños Llevándoles mentiras Pero ya es tiempo De que ustedes se quemen La gran ramera debe caer Triple 6 Records Apos Entertainment ¿Y sabes qué? Yo soy de JH Bendecidos Continuamos con La Administración de la Siembra Tú tienes que atreverte Ser atrevido Honrado a Dios El mundo no ha honrado a Dios Por dos mil años Y Dios ha dicho No me honran a mí Pues yo tampoco los protejo Ángeles Desen la espalda En lo que envió Esta destrucción Desen la espalda En lo que llegue El huracán En lo que llegue El terremoto Y que se fastidien Porque me han faltado El respeto a mí No han creído A lo que yo he dicho ¡Hola! ¡Hola! Oye Y te voy a decir una cosa Y si tú no honras Lo que Él dice Te fastidia tú también Aunque me diga No lo recibo Si no lo honras Te fastidia Y te vas a enfermar Y te vas a morir Y no vas a reinar en vida Tienes que honrar Lo que está escrito Yo por lucha Pero pasé la prueba Lo honré Con dudas Con pruebas Con circunstancias Pero no flaqueé Mantuve mi confesión Sea pidiendo ayuda Pidiendo En lo que goberné Y dije Esto es así Somos ricos Somos dueños de todo Dime cómo piensas Y te diré quién eres Dime cómo hablas Y te diré quién eres Ten cuidado Lo que tú estás hablando Porque lo que tú hablas Bueno hablando Es que nosotros Hemos hecho Lo que hemos hecho Porque yo no he hecho Un ayudo Yo no pierdo el sueño Por nadie Yo no pierdo el sueño Por nadie A mí nadie me roba el sueño Nada Ni nadie A mí me roba el sueño Papá El que me envió El que me envió Pero no hay nadie Ni mujeres Ni esto Ni deseos Ni carros Ni casas ¡Nada! Todo eso es añadiduras Pero papá Y su palabra Esta es mi prioridad Y con esa prioridad Si tú lo honras Dios te va a honrar Yo quiero que esta palabra Corra Se está tocando la trompeta Hace años Tenemos 22 naciones alcanzadas Necesitamos alcanzar el resto Y lo vamos a hacer Porque la palabra de Dios No está presa Grande sí Porque creciendo en gracia Va a mirar en espiral Sigue y sigue y sigue Bueno yo sigo creciendo Porque nosotros vamos De gloria en gloria Bendecidos con toda bendición Un saludo a la amada iglesia Que se reúne en este momento Para escuchar el calqueo mundial El calqueo a las naciones El alimento de la iglesia Bueno si estás por primera vez Te damos la bienvenida Recibimos que Que nos puedes escuchar Con tu limpio entendimiento Y ser educado Bajo la ciencia maravillosa de la gracia Vamos a darle lectura Al verso principal En Filipense capítulo 3 Verso 1 y 2 Por lo demás Hermanos gozados en el Señor A mi no me es molesto El escribiros Las mismas cosas Y para vosotros es seguro Como quien dice Yo voy a seguir repitiendo Aunque a algunos no les guste Que ellos repita Pero yo voy a seguir repitiendo Porque ahí es que está el aprendizaje Con un cuerpo transformado Con el gobierno que a mi se me ha dado en la mente Nosotros cogemos al mundo en nuestras manos Pero recuerden Hay que seguir predicando este evangelio Aún con cuerpos transformados Porque queda un mundo que no ha creído a esto Y el que no ha creído a este Mira El que no ha creído a lo que nosotros predicamos La van a pagar bien mala Y usted que está aquí es mejor que se ponga las pilas bien puestas Apriete bien los pantalones y la falda Porque lo van a sorprender Con la manifestación Más grande sobre la faz de la tierra Bien entonces Yo creo que lo que me toca ahora es Recoger La siembra Ya pasó la alabanza Ahora viene la siembra Y luego viene el mensaje Así que vamos a prepararnos para Cubrir nuestro bebé Nuestro bebé se llama Ministerio Internacional Creciendo en Gracia Y ese bebé exige Y hay que darle Cuando el bebé llora Ahora los tenis valen más caro La ropa vale más cara Y come más Ahora no come compotas Ahora come Desarrollo Está en el desarrollo Así que vamos a estar en pie Hay un verso en la Biblia que dice Que más bienaventurado es dar ¿Qué? Sí Pues hoy usted va a ser llamado Bendecido Bienaventurado Porque usted da En vez de recibir Lo único que aquí Cuando usted da Recibe Así que es bienaventurado Dos veces Porque dio Y se sintió Bienaventurado Y después recibió Y se siente Más bienaventurado También Entonces Confesamos la palabra Señor Recibimos la abundancia Que tú siempre Nos has prometido Recibimos que cosechamos Mucho más abundante Para tu gloria Para nuestro beneficio Para nuestras vidas Y para que tu palabra Corra Como está Corriendo Así yo lo recibo Para ti Para mí Para el ministerio Y para todos los que nos ven Por todas partes del mundo Bueno pues entonces Yo les invito A que ustedes Traigan Lo que ustedes van a sembrar Para que la palabra Corra Que a todas las naciones llegue Va a correr, la palabra de poder Va a correr, es importante que tú siembres Va a correr, nada nos va a detener Va a correr, nada nos va a correr Esta es una más, de Carmelito 666 Y el DJ Jonas, no conozca a nadie en carne Segura de Corintios 516 No me informa de hablar y no busco a nadie La columna vertebral de este ministerio No conoceré a nadie en carne Muy peligroso romper ese gran decreto Pa' mí siempre enseñado a presentar a todo hombre Perfecto Yo pido mi forma de hablar y no busco a nadie La columna vertebral de este ministerio No conoceré a nadie en carne Es muy peligroso romper ese gran decreto Pa' mí siempre enseñado a presentar a todo hombre Perfecto Pa' mí, pa' mí, pa' mí Somos perdecitos y eso es cierto Y llevamos la malita, no tenemos miedo Todos sabemos en qué creemos Me confío desde antes de los siglos Ya va a parecer cierto Mi cuerpo para el destino Mi cuerpo para transformación Pa' padre Eso es cierto Y tú te voy a unirando que no hay transformación Te estás buscando un revolu feo Andando rectamente con el pacto Eso está feo, feo Hay que andar rectamente con el pacto Y pa' mí lo dice y eso es cierto La cobertura está pendiente de todo eso Cuando llegó a nadie en ser eterno Yo pido mi forma de hablar y no busco a nadie La columna vertebral de este ministerio No conoceré a nadie en carne Es muy peligroso romper ese gran decreto Pa' mí siempre enseñado a presentar a todo hombre Perfecto Yo pido mi forma de hablar y no busco a nadie A nadie en la columna vertebral de este ministerio No conoceré a nadie en carne Es muy peligroso romper ese gran decreto Pa' mí siempre enseñado a presentar a todo hombre Perfecto He bendecido con toda bendición He bendecido sano, rico y completo estoy He bendecido con toda bendición Por respaldar tu mente y ponte a reír He bendecido con toda bendición He bendecido sano, rico y completo estoy He bendecido con toda bendición Por respaldar tu mente y ponte a reír Aquí hay que andar rectamente con el pato y pa' mí lo dices Y eso es cierto, sí La cobertura está pendiente a todo eso El cuarto llegó y es eterno Y montarle un cuerpo que nos vamos a vestir para durar por el marido Y el rico que nos vamos a vestir para durar por el marido Desde 1973 Aclarando, juzgando, dividiendo La gracia de Dios Ministerio Internacional Creciendo en Gracia El primero José Luis de Jesús El otro Otro edifica encima El hundro El apostolado Puestos en que, recibimos con gozo y alabanza El consejo, del Padre de los Espíritus Dios mismo José Luis de Jesús Jesucristo hombre Agua Padre Pero si este libro Es verdad para ti que me está viendo Si esta es la verdad Entonces yo soy el Señor Esta es la noche Bajo la dirección de Claudia Burizani Aquí hay sabiduría Aquí hay sabiduría El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia Pues es número de hombre Y su número es 666 Este es el versículo 13 del Apocalipsis Un fragmento de la Biblia que algunos interpretan como la llegada del día final Sin embargo para los integrantes de este ministerio es todo lo contrario Es Jesucristo hombre y es Dios mismo Predicando el evangelio de la incircuncisión El evangelio de la verdad 666 Mira eso es un orgullo para nosotros Ellos siguen a su líder José Luis de Jesús Miranda Quien se autodenomina el anticristo Y ha llevado a que sus seguidores crean que el mal no existe A mi se me apareció el Señor y me dijo esta es la verdad Ya no hay pecado Ya no hay diablo Ya no hay ley de Moisés A Dios le servimos con la mente Históricamente a través de la religión Distintos grupos de creyentes han hecho innumerables actos Pero hoy la comunidad religiosa creciendo en gracia Manifiesta su fe marcando sobre su piel el número de la bestia El 666 Con orgullo voy a mostrar mi tatuaje Porque es el vínculo de amor que tengo con mi padre Él me ha librado y yo soy muy feliz gracias a él Esta mujer, madre de dos hijos Sigue las predicaciones de este líder Y decidió tatuarse su brazo izquierdo Para desmitificar el significado negativo y de maldad Que siempre ha rondado esta cifra Yo siento que con esto es para llamar la atención Para que la gente identifique Que el 666 no tiene que ver nada con el diablo No tiene que ver, es solamente el número de identidad con el hombre Así como Janet, miles de creyentes de ese ministerio en Colombia Mostrarán su fidelidad al anticristo Tatuándose en cualquier lugar de su cuerpo Este fatídico número El próximo 13 de marzo Hola, bienvenidos a la noche Es un placer saludarlos Desde hace algunas semanas Los colombianos hemos visto la aparición de un hombre Que llama mucho la atención Porque dice que es la segunda reencarnación de Jesucristo Es puertorriqueño Nació en la ciudad de Ponce Tiene 61 años Y es la cabeza de una iglesia que se llama Creciendo en Gracia Y dice que en Colombia ya cuentan con unos 100 mil adeptos Nos dicen ellos también Tienen presencia en 30 países Solamente en Bogotá Dicen las cifras de ellos Existen 40 mil seguidores Es nuestro invitado en la noche de RCN Estamos hablando de José Luis de Jesús Miranda Que nos acompaña vía satélite desde Miami Don José Luis, es un placer Saludarlo, buenas noches en Miami Buenas noches, Juan Para mí es un honor hablar con el pueblo colombiano Muchas gracias, señor ¿Usted cuándo siente por primera vez el llamado de Dios? Y quiero preguntarle también ¿Quién es usted? Yo soy la segunda manifestación O la segunda venida de Jesucristo aquí a la tierra Tengo muchas evidencias bíblicas Que quizás en este tiempo no puede enumerarlas todas Pero el apóstol Pablo dio unos códigos Él dijo, cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra Él juzgará, predicará, enseñará conforme a mi Evangelio Y yo soy la única persona que en 2000 años He estado enseñando el Evangelio de la incircusición Hay dos Evangelios registrados en el Nuevo Testamento Uno es la circuncisión que predicaron los apóstoles del Señor Jesucristo Que estuvo muy bien hasta esa dispensación Una vez Jesucristo resucitó Ya el Evangelio de los apóstoles quedaba obsoleto Porque era judaísmo mezclado con la vida de Jesús de Nazaret Que no fue cristiano Por lo tanto, yo soy esa segunda venida que decían los profetas Ya Don José Luis, la palabra apóstol Pues es un término griego que significa enviado Usted dice que es la representación de Cristo en la tierra ¿Por qué se denomina usted apóstol? Bueno, porque en Hebreos capítulo 3 Dice que Jesucristo es el sumo apóstol de nuestra confesión Por lo tanto, le llama apóstol Porque para ser apóstol tiene que tener un cuerpo físico Y él cumple ese apostolado en mí Sí Don José Luis, usted asegura que es la representación de Cristo En su segunda venida a la tierra ¿Qué pruebas tiene para demostrar eso? Bueno, una vez Jesús de Nazaret no creían creer en Él Por causa de, pues, de su humanidad Y entonces él dijo Si no quieren creer en mí, en mis palabras Crean por los hechos Y los hechos míos mundialmente dicen Por causa de las evidencias que tengo Hablan que yo soy esa persona Le hago la pregunta en otra forma Si una persona quiere ingresar a su grupo religioso Creciendo en Gracia ¿Usted cómo lo convence de que usted es Jesucristo? ¿Qué pruebas, qué manifestaciones hay Para que esa persona quede convencida? Bueno, lo primero que debe hacer es estudiarnos Escudriñarnos, mirar bien las señales Que hablaron de mi venida Puede cogerse todos los meses que quiera Ahora, una vez, si es amador de la verdad Si quiere la verdad Si es un religioso que está Empeñado en sus creencias religiosas Por las tradiciones que él ha aprendido No va a poder entenderme Pero si es una persona pensante Que estudia y mira bien la Escritura Los profetas y el Evangelio de Pablo Va a poder darse cuenta Claro que yo soy esa segunda manifestación Si usted es el Mesías Y que ha transformado el mundo ¿Qué cambios ha hecho usted? Que usted pueda demostrarlos Materialmente hablando Los cambios que yo traigo a la persona Que ingresa en nuestro ministerio Son un cambio Número uno Le quito el espíritu de temor De miedo Nosotros enseñamos lo que Pablo enseña Que el diablo fue destruido hace dos mil años atrás En Hebreos 2.14 dice eso También enseñamos que el pecado Fue erradicado totalmente Cuando Juan el Bautista vio a Jesús Dijo, hay aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Cuando murió Lo quitó Cada vez que tratamos a las personas Como pecadores Estamos pisoteando La sangre de Jesucristo Estamos diciendo Cristo no hizo nada por nosotros En la cruz Por lo tanto Naturalmente eso trae otras preguntas Entonces uno puede vivir Como le da la gana Siempre esa es la pregunta Pero es que cuando uno cree Como dice el apóstol Pablo Conforto del Evangelio De la incircusión Recibes otro espíritu Que es espíritu de dominio propio Espíritu de poder y de amor Y tú no vas a querer lastimar a tu prójimo Porque el pecado fue quitado Y que dice que lo que tú siembras cosechas Te portas mal Si robas vas preso Si lastimas te lastiman Pero pecadores no hay Hace dos mil años que no hay pecadores La iglesia ha engañado al pueblo con eso Todas las iglesias están equivocadas totalmente En ese aspecto No hay pecadores Y en consecuencia no existe el pecado No hay pecadores Hay consecuencias por los actos malos Para eso Dios estableció las autoridades Por si cometes una infracción Pues vas preso Pero en Hebreos capítulo 10 Verso 18 dice Que donde hay remisión de pecados No queda ya más ofrenda por el pecado Si decimos que hay pecado Una vez pecamos de nuevo No hay más perdón para ti Dios no anda perdonando pecados hoy Usted se me estaba adelantando En una respuesta Se me estaba adelantando Don José Luis A una pregunta que tenemos acá en Bogotá Si no existe el pecado No existen los límites entonces Existen los límites seguro Para eso están las autoridades puestas Por Dios mismo Conforme a Romano capítulo 13 Si yo quiero quitarle la esposa a mi vecino ¿Estoy cometiendo un pecado? Bueno, estás cometiendo una infracción No contra Dios Sino contra tu prójimo Ya te sales de los parámetros del amor Pero no contra Dios Porque Dios ya no ve en pecado a sus hijos ¿Los milagros existen, don José Luis? Yo tengo miles y miles de milagros En nuestro ministerio hay muchísimos milagros Especialmente el de la ignorancia en sabiduría Que se convierte en personas que comienzan a entender bien este libro que tengo en mis manos ¿Usted personalmente ha hecho milagros? Bueno, es que el mensaje que yo les enseño a ellos Es para que ellos mismos se hagan el milagro Ellos confiesan la palabra escrita La Biblia dice que si la vida de Jesús que está en nosotros se manifiesta en nuestros cuerpos mortales Pues quedamos sanos Yo soy una persona totalmente sana En nuestras congregaciones no oramos ni por los enfermos Porque no aparecen Ellos mismos se sanan en sus casas Se sanan en sus casas Suponemos por un término que se llama fe Fe en lo que está escrito correctamente hablando Conforme al pacto Porque de eso se ha hablado mucho Pero si está fuera del pacto Entonces no trabaja Además está la cubierta angelical Los ángeles que están asignados a cada creyente Que eso es algo que la iglesia nunca ha explicado Conforme Hebreos 1.14 dice Que estos espíritus angelicales son enviados a servicio de nuestra salvación La iglesia desconoce esto totalmente Estamos hablando con Don José Luis de Jesús Miranda La persona que dice que es la segunda reencarnación de Jesús Está en directo vía satélite desde Miami Don José Luis Jesús vivió una vida austera Nació pobre, vivió pobre, murió pobre ¿Por qué usted recibe económicamente auxilios, bienes y salarios de las personas que permanentemente lo están siguiendo a usted? Jesús no tenía los gastos que yo tuve Que yo tengo Yo tengo muchos gastos Comunicaciones Como ya debes conocer Es algo costoso Todo eso cuesta La luz cuesta Todo cuesta Nosotros lo que hacemos es lo que dice Pablo Pablo El apóstol Recomienda Cada uno de vosotros Cada primer día de la semana Ponga algo aparte Algo De lo que tiene No de lo que no tiene Yo creo que eso se ha abusado Diciendo que yo Tenemos Bueno, dinero tenemos Pero lo gastamos Lo invertimos Es lo que estamos haciendo Y la gente lo que hace es que diezma Como hacen en cualquier iglesia Diezman, ofrendan Algunos pueden más Y dan millones de dólares Porque pueden Y lo hacen con gozo Así que Ahora Debo corregir que Jesús no fue pobre Tenía doce familias Que él mantenía Tenía una túnica De una sola pieza Que solo usaban los reyes Cuando quería Mandaba a pescar a Pedro Y sacaba una moneda De un pez Y una mula Que es equivalente A un Mercedes Benz Yo creo Y así que No era tan pobre Ah, y tenía tesorero Y si tenía tesorero Porque hay que manejar plata Don José Luis A usted En este tema Del dinero Y la plata ¿No le da miedo De que Detractores de ustedes Comiencen a decir Que eso puede ser un negocio Lo que ustedes tienen En este momento Que se convierta en un negocio Como sucede En muchas Iglesias Que aparecen Por ahí De un momento a otro Nosotros tenemos Un departamento De finanzas Bien gobernado Bien asistido Con personas Sumamente capacitadas Reportamos todo Al gobierno Yo personalmente Yo vivo Abajo de un salario Pago mis impuestos Al gobierno Como lo hace Cualquier ciudadano Americano El dinero Que me entra a mí No es a mí Es a la corporación Ministerio Internacional Creciendo en Gracia Y para eso Hay corporaciones Miembros De la Junta De directores Todo eso Simplemente Es mala información Que dicen de nosotros Para que no nos escuchen Quiero hacerle esta pregunta Cuando detractores De la iglesia Creciendo en Gracia Detractores de ustedes Dicen que Su iglesia no existe Que ustedes son Unos Falsos profetas Por utilizar un término ¿Cuál es la defensa De ustedes Para asegurar Que si son Lo que realmente Están haciendo En su iglesia? Bueno Las evidencias Lo que hay que Venir y mirar Lo que estamos Haciendo Y investigar Bien Antes de decir Que no somos Nadie Que somos Unos falsos profetas Falso profeta Es una persona Que habla mentira Como tú has oído Hablar mentira Por dos mil años Por dos mil años El mundo sabe Ellos piensan Que esa es la verdad Eso es mentira Falso profeta Es una persona Que está dando Falsa información Nosotros Todo lo basamos En las catorce Pístolas Del apóstol Pablo Que es El perito Alquitecto De nuestra salvación Para nosotros Los gentiles Hablando Que está escrito La Biblia Dice Dichoso Los pobres Porque ellos Será el reino De los cielos La pregunta es ¿En dónde está El reino De los cielos Que el Mesías Le promete Y que le ha prometido A las personas Pobres A las personas De escasos recursos Bueno Pablo Expresó Sobre eso Y dijo Ya conocéis La gracia De nuestro Señor Jesucristo Que siendo Ricos Empobreció Para con esa Pobreza Enriquecernos A todos Yo creo Que la religión Es el culpable De la De la hambruna De la pobreza Mundialmente Porque no nos Ha dicho La verdad Usted asegura Que es el Mesías Pero Asegura Y quiero que por favor Me aclare Este tema Porque asegura Simultáneamente Que es el anticristo Ah bueno Porque Pablo El apóstol Pablo Cuando él dijo En su tiempo Él dijo Sean imitadores De mí Como yo De Jesucristo Fíjate Que él no dijo Sean imitadores De Cristo Porque Él amaba Tanto la iglesia Que él sabía Que se imitaban A Cristo Iban a imitar A Jesús de Nazaret Y Jesús de Nazaret No fue cristiano Él fue judío Vivió Judío Y él vino Para sustituirnos No para que Limitásemos Si tú imitas A Jesús de Nazaret Te convierte En otro judío Entonces ¿Qué pasa? Que los apóstoles Cuando vieron A Pablo Decir eso Le dijeron Entonces tú estás En contra de Cristo Dicen No al contrario Yo estoy a favor Después que resucitó Es cuando comienza El cristianismo Entonces ¿Qué sucede? Que como yo predico El mismo evangelio De Pablo Venía un segundo Anticristo Que es mi persona Jesús Jesucristo Y el anticristo Y el anticristo Es la misma persona Personas de bien Personas que Vienen a hacerle bien A la iglesia Jesús hombre Y el anticristo Son la misma persona Que es usted Seguro Lo que sucede Es que la mala información Es la ignorancia Que hay De este tema La gente piensa Que el 666 Es un símbolo satánico Y eso es mentira Yo puedo probar Bueno Todos podemos probarlo Por eso es que nos marcamos Esa señal Quiero hablar del famoso 666 Aquí en Colombia Llamaba mucho la atención Y lo hablábamos ahora Que el próximo martes 13 de marzo Va a haber una gran marcha Aquí en Bogotá De los seguidores De la iglesia De ustedes Tatuados con el 666 Quiero preguntarle Evidentemente ¿Ese número No es un número satánico Para ustedes? No es Si tú Yo marqué aquí En mi biblia Es un número de bien Es un número de hombre En otras palabras Dice que hay sabiduría En ese nombre Si me permites Leerte rapidito Yo tengo aquí Una escritura Del viejo pacto Que hablaba De que De que eso venía Por lo tanto Cantar de los cantares Hablando de la iglesia Y el esposo Porque la iglesia Es tipo De la esposa De Jesucristo Voy a darle Lectura rapidito Dice Bien pues Dice ¿Quién es esta Que sube del desierto Recostada sobre su amado? Y mira lo que le dice Juan En el verso 6 Del capítulo 8 De Cantar de los cantares Dice Ponme como un sello Sobre tu corazón Que el corazón Que el corazón Es símbolo De la mente Como una marca Sobre tu brazo O sea que Esta marca Del 666 Ya los profetas Venían hablando De ella Y dice Dice Porque fuertes Como la muerte El amor Duros como el seón Los celos De ese amor Sus brazas Brazas de fuego Fuerte llama Las muchas aguas No podrán apagar Este amor El 666 Jesucristo Hombre Es el máximo amor Que un creyente Puede experimentar Porque ha habido Un cambio Frente a A ese número Y dicen Que es un número Satánico El 666 Y eso ha creado Aquí en Colombia Pues una serie De preocupaciones Y contradicciones Y en todas partes No solo en Colombia Porque es que el mundo Está mal informado Ellos no No entienden Juan era un personaje De símbolo Él pertenecía Al círculo De la circuncisión Y entonces Él veía todo Él vio a Jesucristo Como una bestia Peleando contra la iglesia Y le ganaba Y quien le puede ganar A la iglesia Si la iglesia Es más que vencedora Solo Jesucristo Podía haber hecho eso Don José Luis El número 6 En la iglesia católica Significa imperfección Pecado Muerte 3 números 6 666 No sería una gran suma De pecados De imperfección Y de muerte Eso es lo que ellos dicen Pero no hay prueba bíblica Yo tengo más prueba bíblica Escrita De que signifique El máximo amor De ese líder Que venía A amar a su iglesia A edificar a la iglesia Con el verdadero evangelio Yo quiero volver A tomar un tema Que personalmente Me llama mucho la atención Es el del pecado Usted dice que Que no existe el pecado No es muy fácil Bueno eso es lo que dice Si No no Lo que nosotros Lo que nosotros digamos Juan Es exponernos A contradecir la Biblia En Hebreos 928 Dice que Cristo viene Por segunda vez Sin relación Con el pecado ¿Por qué sin relación Con el pecado? Porque el pecado Fue quitado hace 2000 años Y en el verso 26 De ese capítulo Dice que cuando Cristo murió Quitó el pecado Del medio De la iglesia Si Don José Luis Con base en eso No es muy fácil Ir por el mundo Preguntando que No existe pecado No es una Una situación De riesgo Para las personas Que permanentemente Lo están oyendo A usted En ningún momento Ellos experimentan Una paz tremenda Tu sabes lo que Tu sentirte Un pecador Delante de Dios Para luego Descubrir Que cuando El murió El quitó Todos tus pecados Y los echó A sus espaldas Así dijo el profeta Cuando el venga Quitará el pecado De la tierra En un solo día En un día Entró por Adán Tomó una desobediencia Para constituir A todos los hombres Pecadores Pues el postre De Adán Que es Cristo Cuando murió De la misma manera Quitó el pecado De la tierra No hay pecado Juan Eso es una mentira En grandes proporciones Hasta que el límite Llega Para mantener a la gente Atada Si señor Hasta que el límite Llega Hasta que el límite Llega El pecado Y una infracción De la que usted Nos hablaba hace Algunos minutos Para que Para que no haya Confusión Cuando alguien Mata Cuando alguien Viola A una persona Está cometiendo Una infracción O está cometiendo ¿Qué? Porque usted dice Que no Está cometiendo Un crimen Y va a ir preso Y su conciencia Si no va preso Su conciencia Lo mata Y aun si va preso Y pasa 30 años Sigue sintiéndose Un pecador Por causa De la mala información Cuando ya pagó Por ese crimen Digamos que eso Es en el aspecto Terrenal El que mata Va para la cárcel Por supuesto Pero en el aspecto En el aspecto Espiritual En el aspecto Dogmático No existe pecado En el aspecto espiritual Juan No existe pecado Es muy difícil De entender eso Y está escrito Por eso es que quiero Que me escudriñen Porque está escrito Fíjate Un poquito Ponle pensamiento A esto que te digo Juan Le pongo pensamiento Hebreos 10 Hebreos 10 Capítulo 10 Verso 18 Dice Que donde hay Perdón De los pecados Ya no hay más ofrenda Por ellos Quiere decir Que Cristo Te quitó Los pecados En la cruz No ahora Eso de estar Arrepintiéndose Todos los días De pecado Eso es una mentira O ir A decírselo A un hombre Mire yo Cometí Es una mentira Es un engaño Cuando Cristo Murió Quitó el pecado De todos los elegidos De la tierra Totalmente Don José Luis La defensa En ese aspecto Que hace por ejemplo La iglesia católica Es que cuando una persona Se está confesando No se está confesando Con un hombre Sino con un hombre Que está representando A Cristo Para poder Para poder Confesarse Eso no tiene Base bíblica La Biblia dice Que cuando Cristo murió Los creyentes Quedamos muertos Al pecado Que en otras palabras Que ya no No hay que estar Ni confesándolo Bien Sin embargo Yo estoy seguro Que también será Difícil Entenderle Para nuestros Televivientes En la noche RCN Entender El concepto De ustedes De que Dicen ustedes Que dice la Biblia Que no existe el pecado ¿El diablo existe? Es que no ¿Cómo va a existir? Imagínese Cuando Cristo murió Hace dos mil años Se fue con el diablo Hebreos 2.14 Dice Que quedó destruido Y la palabra destrucción Para mí es aniquilación No fue que lo hirió Sino que lo destruyó Hebreos 2.14 Lo dice clarito Si Bien No existe Perdón No existe el diablo No existe el infierno Eso es otra mentira Más que la iglesia Nos ha vendido Lo que existe Es que los escogidos Cuando mueren Van a la gran nube De testigos Conocido como El paraíso Don José Luis Hace poco Se conocieron Aquí en Colombia Unas imágenes En donde usted Aparece diciendo Que le gusta la cocaína De nuestro país Usted hablaba De una caneca De cocaína Algo así ¿Por qué usted Habló de la droga De Colombia Y por qué Por qué tocó Ese tema Que es tan sensible Para Colombia Lo que yo quise decir Fue que cuando yo era joven Que era travieso Pues uno de los sueños míos Era mudarme allá Porque Colombia produce La mejor cocaína del mundo Pero yo no estoy promoviéndola ¿Usted cree que producimos La mejor cocaína del mundo? Seguro que sí No Hasta donde yo pienso Que le den Que le den mal uso Es otra cosa Pero eso es de papá Dios Porque eso nace de la tierra Para que los laboratorios La manejen En la forma que sea ¿Para qué sirve la cocaína Distinto a lo que lo utiliza Un drogadicto Don José Luis? Bueno yo no soy científico Ni médico Hasta ahora no puedo Darte mucha contestación De eso Pero yo creo Que la morfina Es un derivado Que mucho nos ayuda Cuando nos hacen Una operación Alguna cirugía Si ¿Usted ha probado cocaína? En el Cuando era joven Sí Cuando era joven Me encantaba Joven y travieso ¿Y con frecuencia? Todos los días Yo era un adicto Yo pasé por todas Esas experiencias Cuando era joven Pero lo que Lo que no cae Muy bien en Colombia Es que usted haya hablado De que De que es una De la La mejor cocaína Que se produce en Colombia La nuestra Bueno Entonces estoy equivocado Si no es la mejor Será en otro país Entonces Sí ¿Qué hace usted Cuando una persona Que es seguidora De su movimiento De su iglesia Creciendo en Gracia Le dice que Tiene Ganas de probar La droga O que es adicta A la droga O a la cocaína Cualquiera de estas sustancias Bueno Yo creo que eso Está en contra De la ley Por lo tanto Nosotros los cristianos Estamos sometidos A la autoridad Y a cumplir Las leyes terrenales Queríamos Hablar con usted Don José Luis Sobre todos estos temas Porque nos han llamado Muchísimo la atención Acerca De la iglesia suya Acerca de De los seguidores Que tiene en Colombia Y en el mundo entero Y por eso queremos Mucho pues Agradecerle La El tiempo que nos ha dispensado Aquí en la noche De RCN Para hablar de este tema Del pecado Del diablo Y de todas estas situaciones Que en algunos casos Sin duda Algunas son controversiales ¿No? Son controversiales Lo que yo espero Y recibo Es que No me hagan lo mismo Que me hicieron La primera vez Por amor a ustedes No por amor a mí Por amor a ustedes Don José Luis Gracias por atendernos En Miami Y por dispensarnos Estos minutos Aquí para la noche De RCN Ha sido un honor Compartir contigo Juan y con el pueblo Colombiano No por amor a ustedes Bueno, sé que dijo Ya se terminó Es que ahora Es que vamos a empezar Yo te pido A que te pongas En pie Y declara conmigo Que todo está bien En tu vida Bueno, hay una Sola razón Por la cual Nuestra forma De vivir Es una forma Diferente Al mundo secular Y es por causa Por razón De que A ti Y a mí Se nos ha instruido A que Hemos activado La mente de Cristo Nosotros Nosotros confesamos La palabra de justicia La palabra que es Poder de Dios Cierto Aquí el que más habla Vive mejor Pero cuando habla Correctamente Diga yo hablo Correctamente Pues no se puede hablar Cualquier cosa Cada vez que usted Abre la boca Debe pasarlo Primero por el cerebro ¿Por qué razón? Por la mente de Cristo Para que entonces Esas palabras Sean palabras De sabiduría De poder Confesamos Esa palabra De poder En nuestra vida Abba Padre Oye Que manera más bonita De vivir En esta tierra Con este conocimiento De Dios Confieso La palabra De justicia Salud Palabra Palabra Que es poder De Dios Activando La mente De Cristo Su poder Su poder Se perfeccionó Teniendo el mismo espíritu De ver Creí por lo cual Amén Y hoy Y hoy Delante De los ángeles Yo diré Así Comienzo Comienzo Espíritu Espíritu De los ángeles Espíritu Pues Que es Salud EMPRE Delante Salud Hag En este tiempo entendemos que todo está bien Lo que hizo la palabra de justicia Palabra que es poder de Dios Activando la mente de Cristo Su poder se perfecciona en mí Teniendo el mismo espíritu de fe Creí por lo cual hablé Y hoy delante de los ángeles Yo diré así Que santo estoy Rico soy Y aunque entendí mi vida Fuerte soy Que santo estoy Rico soy Y aunque entendí mi vida Fuerte soy En ti En ti Gracias Padre Por hacerme feliz Porque entiendo Que hay un solo mediador Entre Dios y los hombres Y ese eres tú Jesucristo hombre Abba Padre Vamos a escuchar el consejo de Dios En su manifestación de Jesucristo hombre José Luis de Jesús Declaramos que hoy es el mejor día de nuestra vida Bendecidos Música 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 Camicar Gracias por ver el video.